El 25 de mayo de 2023 se publicaba en el BOE la Ley 12 de 2023 de 24 de mayo del derecho a la vivienda. Una norma que pretende reforzar la protección de los arrendatarios en los arrendamientos de vivienda, así como garantizar un parque de vivienda en alquiler para personas jóvenes y hogares en situación o riesgo de vulnerabilidad. La norma introduce muchas novedades, entre las que me gustaría destacar tres. En primer lugar, una obligación de información del arrendador al arrendatario, tanto en la fase precontractual como en la fase contractual, y tanto si el arrendador es persona física como si es persona jurídica. Así, el artículo 30 de la Ley del Derecho a la Vivienda señala que el arrendador deberá suministrar información veraz, objetiva, clara y completa, entre otros objetivos, y el artículo 31 de la Ley del Derecho a la Vivienda incluye el contenido mínimo que debe incluir todo contrato de arrendamiento de vivienda. La segunda novedad es la creación de un registro de contratos de arrendamiento de vivienda a través de los datos suministrados por el registro de la propiedad y los registros autonómicos de fianzas de las comunidades autónomas, entre otras fuentes. Y la tercera novedad a destacar es la creación de un grupo de trabajo para la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda para uso turístico. En cuanto a las modificaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos, estas tienen que ver con la duración, el pago de la renta y el pago de los gastos de gestión inmobiliaria. Por lo que respecta a la duración, la Ley de Derecho a la Vivienda establece una prórroga extraordinaria de un año a solicitud del arrendatario una vez agotado el plazo de prórroga obligatoria y de prórroga tácita. En estos casos es necesario que el arrendador sea un gran tenedor y que el arrendatario sea una persona en situación de vulnerabilidad social y económica. Además, esa prórroga puede incrementarse hasta tres años si el inmueble está situado en una zona de mercado residencial tensionado. Por lo que tiene que ver al pago de la renta, se prefiere el pago mediante medios electrónicos quedando en un segundo plano el pago en metálico. Además, se prevén límites en cuanto a la cuantía de la renta. Así, la renta de un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda no puede superar la renta que se viniera pagando en el último contrato de arrendamiento durante los últimos cinco años una vez aplicada la cláusula de estabilización y siempre que el inmueble esté situado en una zona de mercado residencial tensionado. Finalmente, por lo que respecta a los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, estos van a recaer sobre el arrendador, tanto si es persona física como si es persona jurídica. Otra norma modificada por la Ley del Derecho a la Vivienda es el artículo 46 del Real Decreto Ley 6 de 2022 de medidas urgentes para pariar la crisis derivada de la guerra de Ucrania. En este caso, se establecen límites a la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda para los años 2023 y 2024 y se elimina el índice de precios al consumo como índice de garantía a favor del índice de garantía de competitividad. Finalmente, la última norma modificada es la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que respecta a la regulación de los desahucios. Entre otras medidas, se han adoptado las siguientes. En primer lugar, se establece la obligatoriedad de indicar una fecha y hora exactas en las notificaciones y resoluciones para los lanzamientos. En segundo lugar, la necesidad de acudir a un procedimiento de conciliación e intermediación entre las partes antes de proceder a la interposición de la demanda. Y en tercer lugar, se prevé el incremento de los plazos de suspensión del lanzamiento en situaciones de vulnerabilidad, de entre uno y dos meses en el caso de que el propietario sea persona física y de entre tres y cuatro meses si es persona jurídica. Como pueden ver, la nueva Ley del Derecho a la Vivienda establece un desequilibrio entre derechos y deberes del arrendador y derechos y deberes del arrendatario en favor de este último. Esto va a llevar a que se produzca una huida de los arrendadores hacia el mercado del arrendamiento para uso turístico como ya está sucediendo actualmente.